¡Hola amiguitos! Aquí AptoKids en un nuevo video para el canal y ahora continuamos con este increíble videojuego. ¿Qué les estoy trayendo amiguitos? Cuéntenme, ¿qué les está pareciendo este divertido videojuego? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo le ven? ¿Lo están jugando? ¿Lo han descargado? ¿No lo han descargado? ¡Comenten en los comentarios amiguitos! Bueno, ya vamos bastante, hemos avanzado un poco en este interesante videojuego. Pero recuerden que si les gusta el video pueden dar un buen like. Si les gusta el videojuego también pueden descargarlo, el link estará aquí abajito en la caja de comentarios. También pueden dejar obviamente comentarios de lo que ustedes dicen amiguitos si les gusta el video. Si creen que hay que subir video más largo, como ustedes, lo que ustedes quieran amiguitos. Y también suscríbanse al canal amiguitos que es importantísimo para apoyar a AptoKids. ¿Ok amiguitos? Así que continuemos con el gameplay. ¡Suscríbete al canal amiguitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amazing! ¡Amazing! ¡Ha, ha! ¡You are really good! ¡Great hunt! ¡Excellent shot! ¡You win! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!